Continúa la controversia con este caso y ahora en exclusiva José Manuel Figueroa responde si amenazó a Alicia Machado y si mandó matar a su familia. Esto pica y se extiende. La ley no caduca para nadie, entonces yo creo que lejos de aprovecharlo para un reality show debería denunciar, gracias a Dios pues yo estoy tranquilo la verdad ahorita voy a trabajar voy a Tijuana y pues vamos con toda la energía. Oye pero tu imagen, tu imagen puede quedar manchada José Manuel. No claro, y más como se hizo en Estados Unidos pues hay más posibilidad de poder hacer algo, entonces pues está haciendo lo necesario. Estoy muy tranquilo ahorita gracias a Dios tengo una visita muy importante que es mi hija, voy a andar con ella aquí unos 10 días, me van a andar acompañándome a hacer unas cosillas por aquí en Juliantla y todo eso y pues emocionado con la noticia que me dio. Oye decir que tú querían que ibas a mandar matar a su familia creo que fue muy fuerte. No yo no, jamás, la gente me conoce a ver que me dedico. Que decía que consumía drogas y que no sé una serie de cosas. Yo jamás, le conviene no pero bueno. Bueno ahí lo tienes, José Manuel nos habla en exclusiva y niega que haya amenazado de muerte tanto a Alicia como a su familia y dice que ya está pues haciendo lo necesario en este caso. Hemos venido hablando de esta situación, es muy lamentable porque hablamos de la violencia doméstica en este tema. No, y sobre todo acusaciones muy serias como estaba diciendo Tony ahorita fuera de cámaras. Ahora, yo lo que creo es que en un manejo de crisis porque evidentemente ya hay una crisis de imagen pública tanto para él y en este momento también para Alicia porque Alicia ha dicho que no va a seguir adelante pues con ningún caso ni mucho menos. Ayer lo dijo precisamente aquí en Despierta América que es lo peor que puede pasar echarle leña al fuego a esta circunstancia y este tipo de declaraciones a mí me parece que le echan mucha leña al fuego. Yo creo que en este caso antes de salir hablando el uno, el otro y acusándose y más acusaciones tiene que haber ya un precedente de un comunicado de prensa oficial con unos abogados de por medio o algo legal que deje a las cosas muy claras. Pero aquí es yo no lo hice, tú lo hiciste, tú no lo hiciste. O sea, va a seguir creciendo la situación. Lo curioso es de que saca a luz esto para darle rating a un programa de televisión. ¿Por qué no se llevó a la justicia en el momento de que él? ¿Por qué no todas? Claro, porque hay una cosa que es cierta. Se le preguntó a Alicia el día de ayer que por qué no había hecho una denuncia formal. En el momento. No, no, pero Tonya, si no sea en el momento. Ella dijo que por miedo no lo había hecho. Por miedo, es que la cosa, imagínate ser violentado de la manera como ella fue, que ella dice que él le pegó y que tú vengas con un trauma. Y encima tengas que exponerte. La mayoría de las mujeres que pasan por violencia, aunque nosotros quisiéramos que denunciaran que es la parte correcta, no lo hacen porque el sistema la mayoría de las veces no las protege. Porque si no tienes la prueba suficiente o no tienes un apellido específico, recordemos que esto ocurrió en Consumel, México, pues no lo hacen. Y ella lo dijo claramente, que no denunció por miedo. Otra de las cosas que nos llamó la atención cuando se hizo esta declaración, Alicia Machado, al lado estaba Ninel Conde. Ella fue testigo de estas, valga la redundancia, de estas declaraciones, pero ella se quedó callada y le preguntamos precisamente por qué no dijo nada ante estas acusaciones. Es que yo creo que a veces, en mi caso, yo respeto a mis compañeras y a toda la gente, pero en mi caso a veces es de sabios callar. Cuando no tienes nada bueno que aportar o nada positivo que decir, es mejor no decir nada. Sí, en este reality pasaron tantas cosas que a veces uno se quedaba así con la boca abierta, pero bueno, así son los realities. Cuando mencionaron a José Manuel Figueroa, ¿qué pasó por tu momento? Gracias, chicos. Mi reina, pues yo te agradezco mucho y la verdad que temas así como específicos del reality es muy sensible tocarlos, tú sabes, ¿no? Y todo el rollo que está armado y yo más de lo que se dijo ahí ya no tengo mucho que agarrar. ¿Pero no más permitirías que una mujer fuera violentada? Bueno, en frente de mí no, y en mi caso menos, ¿no? Yo creo que hay que amarlos mucho. ¿Qué piensan? Voy a, María Alejandra, voy contigo. ¿Sabes qué? Yo creo que un reality no es el lugar para hablar de un tema como ese, primero que todo. Si fuiste agredida, es normal que puedas tener miedo, inclusive hay mujeres que no denuncian porque se sienten avergonzadas. Si es cierto lo que ella dice, que en teoría, supuestamente, él amenazó inclusive de muerte a su familia, pues terrible. Pero eso merita una denuncia, no en un reality, sino con las autoridades. Entonces, ella ahora dice que no, que no va a tomar medidas legales, ya lo hablaste, ya lo dijiste, y pudieras estar ayudando a muchas mujeres que tienen miedo. Y ahí quiero llegar a eso, hablando de ayudar a otras mujeres. Pero tiene que haber una consecuencia más allá de lo que, la imagen que pueda proyectar de él. Y ahí quiero llegar, María Alejandra, por ejemplo, tú hablas de la ayuda a otras mujeres. ¿Piensan que el hecho de que Niniel Conde se callara la convierte en cómplice? Porque también se mencionaba que en algún momento quizá ella podía haber sufrido de agresión. Niniel fue pareja de él también en algún momento, según tengo entendido, y se comentó en los medios de comunicación de que ellos habían tenido una supuesta relación, ¿no? A mí me parece que más que cómplice, lo que hace definitivamente es... Dejarle la puerta abierta. Dejarle la puerta abierta. A un agresor. Exacto. A uno más. Exactamente. ¿Qué debió haber hecho ella, por ejemplo, al escuchar ese testimonio? Ella, creo que entre mujeres, especialmente con un testimonio así, hay que solidarizarse. Y si algo pasó, tú de alguna forma también tienes que hablar. Pero mira lo que pasó. Pero no todo el mundo lo va a hacer por el miedo que tienen y porque hay un trauma entre medio. Pero mira también, y ayer lo vimos también en Sin Rollo, que la actual pareja de José Manuel se solidarizó diciendo que haga la denuncia, que si esto es tan grave que haga la denuncia. Eso es mi punto, tiene que hacer la denuncia porque si no se queda solamente en una acusación que, ojo, y tristemente, y lo sé porque me pasó muy cerca, hubo una mujer que acusó a un hombre y era mentira. Después dijo que era para perjudicarlo. Es importante denunciar y para eso estamos aquí, para abrir los ojos. Durante un evento político, Eduardo Verástegui se defendió ante los ataques y los señalamientos que lo involucran en temas como acoso y abuso. Y esto fue lo que dijo frente a nuestras cámaras. Soy simplemente aspirante, necesito un millón de firmas. Mucha gente me dice, no las vas a conseguir y no vas a ganar. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué me dice que me baje? Porque voy a dividir. Estamos viviendo una película de terror. Entonces, mi próximo proyecto es una historia de amor, donde todos los mexicanos serán invitados a participar. Trabajar, actuar. ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que dicen que no te creen que seas célibe, que no te creen que quieras una familia tal cual? Cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? Yo sé lo que soy. Entonces, al final del día, yo no estoy aquí para que todo el mundo me crea. Estoy aquí para trabajar, estoy aquí para servir. Sueño con el día donde ya ningún mexicano se tenga que ir por falta de oportunidades o por necesidad. Y yo espero que mis paisanos, que si fueron, yo espero que algún día vuelvan como yo volví. De este caso de Antonio Verónica hay una propuesta de... ¡Y Héctor de Mercurio! Pregúntale a él, mentira. Es que mira, es muy fácil decir cualquier cosa. Hay muchas personas de la cúpula del poder que tienen miedo, que yo avance. Mandan, dicen, para desprestigiar. Creo que me van a fortalecer, me van a fortalecer. ¿Tienen acciones legales también por estas circunstancias? ¿Cómo? ¿Tomarás algún tipo de acción legal? No, yo no puedo estar con demandas y esto y enojarme. Ya ver, sí me enojé hace poquito, pero prometo que no me voy a enojar. Por su libertad doy mi vida. Ánimo. ¡Wow! ¡Qué frase tan fuerte! Por su libertad doy mi vida. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Lo que sí es que conocemos su amor por México, su pasión por ver un cambio. Yo creo que muchos mexicanos queremos eso, pero bueno, seguimos. Lo que podemos como mexicanos rezar por mi país y por nuestros países. Exactamente. Oye, pues como siempre nuestras cámaras, pues ya sabes Lupita, que nos vamos al aeropuerto, y encontramos a todos los famosos, ahí se encuentra todo el mundo. Y estaba Shaila Durkan, que estaba viajando a Colima precisamente para presentarse el día de hoy, el 15 de septiembre, ¿no? Así es, y justamente ella ahí le preguntaron de estos vuelos, Alan, que pues ahorita se están, bueno, se están haciendo famosos del avión de Juan Gabriel. El avión de Juan Gabriel que tú tienes de exclusiva, increíble, fuimos los únicos en subirnos ese avión y van a ver las cosas que hay en ese avión de Juan Gabriel. Así que vamos a hablar, platicamos con Shaila Durkan de muchísimas, muchísimas cosas. Estamos todos en la familia. Vamos a estar en México, venir y me han invitado a Colima esta vez, hasta que voy a estar en el Centro Histórico de Colima mañana cantándoles y dándoles todo, todo lo que puedo. Escuchaste ya la versión de Ángela Aguilar de La Gata bajo la Lluvia, un clásico de tu mamá que todo el mundo adora. Sí, pero creo que le cambiaron, le cambiaron el nombre, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto se puede. No sé, no sé cómo se llama. Invítame un café se llama. Ah, bueno, mira qué creatividad. Si lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Eoki. Hubiera quedado mejor, ¿no?, si lo hubiera hecho yo, creo. Habría estado padre. Ahora voy a hablar con Guetta, a ver qué onda. Hay temas que no se tienen que mover, no hay clásicos que ya, así están bien. Yo creo que el título hay que... No, pero está bonito hacer remix y hacer... Está muy bonita la creatividad. Yo creo que es importante también seguir llegándole a la gente joven, influenciándoles. Mi madre era una de las más grandes y creo que... ¿Qué tal, mi amor? Y creo que es importante, pues eso, ¿no?, seguir contagiando de lo que es la música regional mexicana, de todo eso. Oye, no sé si has tenido la oportunidad, pero hoy salió el primer vuelo del avión de Juan Gabriel, porque lleva la imagen de él. Ah, no, no sabía, no me he enterado. Ah, lo dieron la foto la semana pasada porque... Una línea, ¿no? No, 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 es un avión. Sí, solo uno. Está la foto de él y... Ah, qué bonito. Es rosa con el rostro de él. Ah, en rosa, qué padre, qué original. La canción de México lo es todo, yo hoy salí el primer vuelo que va a bajar por México, Estados Unidos y América Latina. Ay, qué bien. Y él te da la bienvenida con su voz. Ah, bueno, está fantástico. Oye, me parece genial. Pues a ver si nos invitan y nos subimos ahí para disfrutar. Oye, hablando de lo que hablas de los temas, fíjate que el tema de Juan Guerrero, te lo comento porque la dirigencia artificial ya llegó a la música y el 80% del disco del tema de Juan Guerrero. Cuidado por los... que respeten y no utilicen las voces de los artistas sin permiso, ¿no? Con los derechos, exacto. ¿Se refiere que revivieran la voz de tu mamá en la inteligencia artificial en alguna producción? Bueno, yo la tengo presente porque Juan Gabriel, acuérdate que me regaló un disco duro con voces de mi madre maravillosas y lo guardo con muchísimo cariño y algún día a lo mejor se pueden hacer cosas. Bueno, ya también han sacado discos de mi madre con duetos de artistas maravillosos aquí mexicanos como Rayleigh, bueno, muchos, ¿no? Oye, ¿y ella cuarta canción desde Juan Guerrero, ahora que ellas han liberado, ¿qué disco guardado? Yo grabé antes de que falleciera Alberto y, bueno, pues ojalá saliera ese disco porque lo tenían en stand-by. No ha salido todavía, es el último disco de Duos, exacto. Ahorita viene la cuarta edición. Pues ahí estoy yo, supuestamente, cantando. ¿Puedo ver qué canción es la que... Mejor no digo nada, no vaya a ser que vaya a meter la pata ahí. Imagínate los recuerdos que tiene Shaila Durkall de Juan Gabriel, ¿no? Con su mamá, canciones inéditas, eso es un suceso. Ana de la Reguera, quien recientemente terminó su relación con el actor Poncho Herrera, habla de cómo va a celebrar hoy día el grito de independencia en México y también, pues vean su reacción cuando le preguntan por Poncho Herrera. Todo muy, muy bien, estoy muy contenta, muy tranquila. Regresando de vacaciones súper feliz, también fui a trabajar, estuve en Venecia, estuve con muchas, pues muchas cosas de trabajo y sobre todo, pues estos últimos días también me la pasé, sí, en Roma, increíble, con amigos míos que estuvieron allá. ¿Y cómo ven, Poncho, la relación quedó bien? ¿Ana, Poncho, la relación quedó bien? La verdad preferiría, este, no, 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 no hacer ningún comentario. Pero si eres de las mujeres que no necesito un hombre para ser feliz, disfrutar de tus vacaciones. Yo estoy muy, muy, siempre he estado muy bien, este, yo creo que todo lo que, lo que soy y las cosas que pienso y que siento y todo, lo he plasmado en mi serie de cómo soy y ahí lo pueden, todo lo pueden ver, saber. Ay, siempre, 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 claro. Pero la ruptura es un duelo, ¿no, Ana? En este momento, ¿cómo estás viviendo este proceso de, pues, del truene? La verdad preferiría no, no, este, no dar ninguna declaración al respecto. Nos gusta más usted, Ana. ¿En serio? Sí, era muy pesado, pero era muy pesado. Desde que lo veía ya se sentía la bala a mí, perdón. No tengo ningún comentario al respecto, pero muchísimas gracias. Ana, ¿cómo vas a festejar? Pero si tienes, son buenos amigos, es decir, Poncho y tú. No tengo comentarios al respecto, muchas, muchas gracias. Anita, ¿cómo vas a festejar el 15 de septiembre? La verdad que no tengo ni plan porque llego hoy en la noche, llevaba un mes, llevaba un mes en Europa y tengo un jet lag horrible. Yo creo que voy a estar con un par de mis mejores amigas en Los Ángeles, que todas somos mexicanas, entonces yo creo que nos vamos a juntar y vamos a... Un pozole. Un pozole. De hecho, me comí un pozole hoy en la mañana. Muy raro, la verdad que sí. Este, porque a las 7 de la mañana pedí pozole porque entré, estar cansada de la comida... No sabe igual. No sabe igual y además para mí era como las 4 de la tarde, entonces me empecé a alucinar con un pozole y lo pedí. Oye, ¿y darás el grito solita o acompañada? Con unas amigas, yo creo que voy a estar con mis amigas. Nada más. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu comida favorita? Es un sondeo para vengar. ¿Cuál es tu comida favorita? Los elotes. El elote. No lo puedes dejar, aunque sea esa dieta. Ah, bueno, me lo como nada más con... me lo trato de comer... no, la verdad no. Con limón y sal. Exacto, no están malos los elotes, es un buen carbohidrato. Y con su alto... Perfecto. Gracias, Ana. Buen viaje. Ahí me cae súper bien, Ana de la Reguera. Sí, sí. Y seguro pronto llegará otro galán, porque está bien guapa y es súper simpática. Sin duda alguna. ¿Cómo está Poncho? No tengo comentarios. ¿Y tal? ¿Son amigos? No tengo comentarios. ¿Por qué se mete en problemas? Si dice algo, van... Total, vuelven y vengan. Si dice algo malo, nunca se gana. Pues, ¿qué crees? Que otra vez nos fuimos al aeropuerto. ¿Y a quién encontramos, mi Lupita? A Sofía Castro, Alan. A Sofía Castro, le hicieron un chorro de preguntas, ya sabes. Pero quiero decirte que hay una que me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que ver ahí, Alan. ¿Yo? ¿En una pregunta de ella? No, no. Vamos a escuchar. ¿Cuál? Vamos. Gracias. Eso no es cierto. Eso salió hoy. ¿Entra amigos? Estábada Alan Thatcher. Que estaba con su esposa y ni la fue a saludar porque no me fue al concerto de Matute con sus amigas. ¿Cómo tomó que justamente le dijeron que es el novio? O sea, se ríe, se ríe. O sea, ¿cómo crees? O sea, nada más porque Alan la casa la fue a saludar. Hasta Alan dijo en el programa que la vea iba a saludar y que estaban ahí. Oye, pero hay derecho también, ¿no? Si tiene novio, que tiene, ¿no? Sí, ¿mande? Si tiene novio, pues también que tiene. Pues sí, que tenga muchos. No, yo quiero que mi mamá sea feliz y que sea feliz. Sofía Castro, hermosa, te queremos muchísimo. Bueno, sí, es que salió, fíjate, salió el rumor. Estamos en el concierto de Matute y yo veo a Angélica, la voy a saludar, etc. Y luego salieron varios programas de los lugares que había un galán ahí con Angélica y pensaban que era el novio. Y ese novio, pues no era el novio, era yo. Yo iba muy bien acompañado con mi esposa, con otros amigos y Angélica iba precisamente con sus amigas. Solamente la fui a saludar y, bueno, pues Sofía, pues digo, no, hombre, ese Alan Taches está en todas. Te queremos, mi Sofía. Lo bueno es que iba a Cristi. Iba a Cristi, iba a Cristi para ser testigo fiel de toda esa situación. Así que, me, Sacha, yo me quedo con mi Cristi. ¿Qué opinas hoy contigo? Pues claro que sí, mi querido Alan. Son rumores, son rumores. Qué bueno que ya se aclaró todo. Son rumores. Gracias. Gracias por ver el video.